El Valle del Cauca firmó importante convenio gastronómico con el Estado de Mérida, México, en la reconocida Feria Internacional de Turismo Fitur que se realiza en España, una hermandad que traerá resultados positivos al departamento, siendo México uno de los principales destinos gastronómicos del mundo. Compartimos con Mérida hacer un destino de LIS dentro de la red de ciudades gastronómicas de LIS Network Mundial, donde tenemos un convenio de cooperación en competitividad, compartiendo también conocimiento en eventos, en promoción, en estrategias digitales, en replicar algunos modelos de éxito que ha tenido Mérida en México y en el mundo y también poder nosotros seguir trabajando a largo plazo en otros proyectos y otras iniciativas. El Valle del Cauca cuenta con una gran riqueza gastronómica, producto de la variedad de sus tierras y cultivos, y Mérida está catalogada como ciudad creativa gastronómica por parte de la UNESCO. Para que podamos aprender ambos destinos, poder promocionar turísticamente ambos destinos y que el beneficio se vea para toda la comunidad. Muchas felicidades y muchas gracias al Valle del Cauca. El gobierno del Valle con estas acciones busca impulsar al departamento como una parada gastronómica que no pueden perderse los visitantes de todas partes del mundo.